...tipo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empresa y Unidad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoquinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!